El siguiente juego se llama Fixar carrera humana y nosotros vamos a hacer equipos de 4 a 5 y nos colocamos en cada uno de los dos así que venga, vamos a hacer uno de los dos vamos a operar Está grabado Juan, no te preocupes No vale que los demás empiecen a andar para conseguir llegar al ritmo Ahí va, Elena, ahí va Eso es, la vía ¿Vale? Pampo de aquí Fixito salido ¡Ah! Bueno, lo que está en el lado si no queda para conseguir trabajo con los demás compañeros y por lo demás así como cuando llega la primera una 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 ¿Saben útil? Gloré 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 ¡Prepárate! Venga, venga, venga. ¡No! ¡Vamos! 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 Es imposible que aquello vaya tan rápido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquello es tuya! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡A la revista! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, ¿sí? ¿No hay gente 30? ¿No hay gente 30? ¿No hay gente 30? Bueno, sí. ¡Ele a la cara de la vida! Hay que pasar todos todos los lados y todos los que tienen la vida. ¡Ele a la cara de la vida! ¡Ele a la cara de la vida! ¡Ele a la cara de la vida! ¡Hasta que el círculo llegue delante no suena ni la vida! ¡Eh! 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 ¡Ya! ¡Gracias! ¡Abre! 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 ¡Ven! ¡No hace bien un poco! ¡Y yo para el lado! ¡¿Pero qué le hago?! ¡Que se entienden con ustedes! ¡Miru! ¡Mando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miru! 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 ¡Nerea, ven aquí! ¡Es que si no, mira aquello! ¡Qué creatividad tienen ahí! Ahora en la siguiente sí tienen que separarse así porque es saltar por encima. Vale, pero te lo digo para que... ¡Eh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.